Es inútil, ya lo sé, no soy solo lo que ves No me atrevo a decir nada, me confunde tu mirada Soy así, y así vuelo, si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Quiero ser que algún día, si estás cerca todavía Me persiga el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así, y así vuelo, si no grito que te quiero ¿Cuántos cielos te daría? Sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo aquí en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Para ti Amor mío, si pudieras comprender Amor mío, si pudieras comprender Gracias por ver el video.